No te quedes porque quieres No hacerme una herida Ni te vayas por orgullo Por mis tonterías Es normal si hemos peleado Todo el mundo lo hace Hago lo que tú me pidas Para contentarte Quiero ver esa sonrisa Que tanto me gusta Verte con ese mal genio Juro que me asusta Tu carita no es tan linda Cuando estás molesta Ya no mires la ventana Y date la vuelta Y perdóname Por mis malditos errores Solo quiero componer las cosas Por eso te traje flores Y perdóname Por no controlar mis celos Abrázame y cóbrale a mi cuerpo Si acaso te debo Te pagaré con amor Con caricias Adelante Y voy a ser el mejor Aunque esta misma canción La escuches a cada noche La escuches a cada noche Y perdóname Por mis malditos errores Solo quiero componer las cosas Por eso te traje flores Y perdóname Y perdóname Por no controlar mis celos Abrázame y cóbrale a mi cuerpo Si acaso te debo Te pagaré con amor Con caricias Adelante Y voy a ser el mejor Aunque esta misma canción La escuches a cada noche La escuches a cada noche